¡Suscríbete! ¡Iba a ser la piedra! Ahora mismo, guardianes, no hay abajo, pero se vuelen que está Guma Yuzi. No lo hemos visto, pero no ha sido aposta. Ha sido porque ha habido un intercambio en la jungla. Así que... De hecho, por eso, no sé si os fijabais, tenía un poquito menos de la vida. Mucho cuidado, porque tenemos intercambios en la cerifera del mapa. Ha tirado, limpiar, prender, curar. Cuidado con Guma Yuzi, que ha tenido que flashear. ¡Podríamos tener menos de sangre! ¡Se la puede quedar! ¡Primera sangre para Aphelios! ¡Quiere, quiere contestar! ¡Veremos si la puede rescar! Va a ser así, uno a uno en el marcador. Mueren ambos AD Carries, pero de momento Terrak. La ventaja es para el representante chino. Y la primera kill que se le ha quedado Hope. No se le ha quedado su support, pero el intercambio al final ha acabado en su contra, porque rotaba muy rápido el resto del conjunto de J de Gaming. Y con ventaja de definitiva, en la jungla han decidido no optar por la pelea. ¿Lo roba? ¡Lo roba! ¡Lo roba! ¡Lo roba! ¡Lo roba! ¡Lo roba! ¡Y se quiere ir! ¡Está aquí haría el Polymorph! Y Gnail, la bomba que la tiene que flashear. Canabi se va a acabar muriendo. El dragón que se marcha para Corea. Pero la kill que no ha sido buena finalmente para el representante de T1. Se le ha quedado J de Gaming. Se le ha quedado Hope. Segunda kill para una Felios, que va a escalar muy rápido. Y todo ha sido, no le foca el espectador, gracias a ese ward. Muy inteligente Honor, ¿eh? Sabe que esa jugadora, guarda y cuidado porque podría buscar la acción en medio. Mellado, Canabi entra. Va a desear el lock-up que lo consigue. Es que va a Felios, que gracias al destello, quiere seguir tradeando a pesar de todo. No puede hacer mucho más ahora mismo. Pero Canabi es uno de los pocos jugadores, junto con el Yoya, que utilizan Velvet de forma recurrente. Y aún no hemos visto la típica jugada muy de solo Q. Viene Velvet, te mato, tiro el heraldo, cinco placas instantáneo. Esto va a ser un 2 para 2, ¿eh? Mucho cuidado, mucho cuidado porque gasta la fuerza imparable. Aparece Honor, el lock-up que va a ser bueno sobre el jungla coreano. Le pongo otra contra la pared. El destino sellado. Puede morir 369. Espectacular, un doble. Se echa para atrás con el alma desatada. Mucho cuidado. Knock-up sobre la torre. Canabi que se queda débil. Está llegando Llegao. Es un 2 contra 2. Pero Llegao tiene toda la vida. Tiene visión. Quiere pulsar rápidamente. Veremos el que se inventa. No se foca en la top lane. Llega el maremoto a la pompa, que va a ser bastante buena por parte de Querida. Pero es que Gumayush está muy debilitado. Tiene que irse para atrás. Mucho cuidado. Llega el curar. No se foca abajo. Han fallado las cadenas. El lock-up también. No empotra contra la pared. Se ve fuerte el equipo de T1. Complicada. Aparece Faker. Dios santo la rotación por parte del rey demonio. Consigue sacar la kill. Se equivocaba Llegao. Y sobre todo, Honor excepcional empotrando contra la pared. Lo veíamos en la esquina. Inferior derecha a Skane. Luego lo veremos en la repetición. Pero brutal como lo ha jugado el jungle a Goner. Overextend por parte de JDG. Yo creo que en el carril inferior rotaba Faker y podía castigar. Y 2-0 para Jone. Un Jone Terra que sí que es cierto que se acelera ahora mismo su build. Dos de oro. Y cuidado porque Honor también está por la zona. Podrían forzar un 3 contra 2 a pesar de que está ya 3-6-9. Tiene destino. También tiene esta fuerza imparable. Cuidado con Hope. Dasia para adelante. Ya el crecimiento salvaje de Lulu. Tiene que flashear. Aparecía 3-6-9. Pero no podían forzar sobre la bowling del conjunto coreano. Eso sí. Mientras tanto, Skane. Se va a quedar Kanabi. El segundo dragón de la partida. Esta vez sí. No se lo roban. El primero para China. 1-1 ahora mismo en dragones. Vamos a tener otra vez Alma de Nube. En la primera partida juraría que ha sido lo mismo. Así que repetimos Alma. Kanabi que está en el carril central. Se puede buscar. Cuidado con Faker. No tiene visión en el río. Está puseando. Es un uno contra dos. Vamos a ver cómo consigue escaparse. Tiene el ascensor. Intenta ganar un go de distancia. Loca que va a ser bueno. Se lo cortan y se va a acabar muriendo. No puede hacer nada. Kill para Kanabi. Primero en el marcador de Belvez. Lo ha jugado bonito Kanabi. Porque ha saltado con la Q por encima del muro del heraldo. Con lo cual ahí no suele haber solitario. Que le sirve para recuperarse respecto a Yone. Para limpiar más la oleada que otra cosa yo creo. Porque se ve la rotación. Y está viniendo con los Reinos Rísticos robados. Es bueno la acción por parte de J.D. Gaming. Zeus que se puede morir. Aparece por si acaso Kanabi. La kill para quien. Cuidado con Zeus y con tuquecito. Shutdown que se apunta a Kanabi. Llegao también. Se queda muy debilitado. Pero cuidado porque han plantado. No lo enfocan abajo a la derecha. El heraldo en la top. Fikir que sigue puseando. Tenemos dos controlados en la midlane. El sacrificio que... ¡Buenooo! ¡Gumayushi! Se apunta al shutdown. Aparece Kanabi. Cuidado ahora. Quiere mantener la presión. Ha fallado la pompa. El maremoto también. Aparece Onel por la banda. Mucho cuidado con el coreano. Le pongo a contar la pared. Van a tener las teamfights. Que les deberían dar la victoria por la composición. 3-6-9 que se sigue regrupando alrededor de la calle central. Mientras que Zeus sigue puseando la boldlane. Es el foco principal que tiene el top lane el coreano. Gumayushi que quiere mantener la presión en la midlane. Mucho cuidado con Kanabi porque está al otro lado. El loca que va a ser bueno. Hay fuerza imparable. Aparece Zeus. 3-6-9 en solitario. Va a llegar el ascensor. Es Faker. Ding dong. Quinta placa. Doble knock-up. Cuidado contra la roca. Se va a acabar muriendo. La kick que va a ser para Lucian. Se la queda finalmente Gumayushi. Segunda en el mercado por parte del coreano. Contesta el conjunto de T1. Llega el sacrificio sobrellegao. Se queda muy tocado. Cuidado con Gumayushi. Se acaba muriendo. Sat down para Hoop. Martillazo para donde. Martillazo no lo va a gastar. Se tiene que echar para atrás el conjunto de T1. 5-5 en el marcador. Minuto 20 de partida. De momento Terrak. Total igualdad en el encuentro. Descate a Terna que le ha congelado el pecho a Gumayushi en medio. Que tiraba el sacrificio. El root sin hechizo de invocador. Mientras tanto los sololíneas que quieren pulsar la top lane. Quieren sacar la torre de inhibidor. Veremos si le sale bien la jugada al representante coreano. Pero se le ha ido la pinza al equipo de JD Gaming. Con ese teleport. Cuidado con Keria. Se queda vendido. Se puede acabar muriendo. Gumayushi que no puede defender. La kick que va a ser para Felios. Cuarta ya. Cuidado con Lulu. Crecimiento salvaje. Se viene arriba el conjunto de J2 Gaming. Mucho cuidado con esto. Hay buffo de Naso. Recordemos si nadie está vaqueando. Va a ser torreta inhibidor. No lo quieren dejar vaquear. Hope un toquecito. Acaba subviviendo. Ha caído la torreta. Pero tiene que resetear. Porque está llegando ya 3-6-9. Mientras tanto, veremos si puede sacar la torreta de medio. Está llegando Kanabi. Está llegando el coreano. Gumayushi un toquecito. No tiene mana. El polimio fue muy bueno. Tiene que gastar el limpiar. Es un 4 contra 2. Pega muchísimo. Cuidado con Hope. Vigila Lunar. Tiene que gastar el destello. Flash se ha llegado. Las cadenas que son buenas. Se queda ruteado. Y la kill que va a ser finalmente para Zaylas. 2-0 en la jugada. Pero recordamos que ha quedado la torre. Y no son las líneas que quieren seguir insistiendo. Pero está el Dragon vivo. No hay fuerte imparable. Pero lo recupera en breves segundos. Debería de ser inhibidor. A cambio, China quiere sacar la torreta en medio. Aparece Llegao. 3 contra 2. No está bien la Keria. Cuidado con ultimate. Lo deja ruteado. La pompa al mar. El moto. El destino sellado. Y la kill para Keria. La kill para el coreano. La kill para T1. 6-7 en el marcador Terrak. 1.400 de una diferencia. Hay un momento sin medio. Dios, hay que considerarlo. Se va más o menos a la par. Cuidado. ¿Qué hace Hope? ¿Qué hace Hope? ¿Qué hace Hope? Se ha equivocado el chino. Se acaba muriendo. No se enfoca la boli. Llega la caixa eterna. Satón para Umayushi. Mientras tanto, recordemos. Alma desatada. Destino sellado. Dios, Satón que pega Zeus. Se echa para atrás. Dios. ¡Oder! ¡Qué bien lo acaba de hacer Poppy! ¡Uva doble! Y Tempotro contra la pared con el destello. Va a sacar la torreta a la calle central. Es un 5 contra 2. Cuidado porque en 18 segundos aparece Aphelios. No creo que puedan acabar. Debería de ser inhibidor para el representante coreano. Ha sido un momento muy intenso para T1. Pero han encontrado dos cazadas claves. Una en medio que ha sido el tirador que ha caído. Son dos torres más la inhibidor. Y Ultimate Portal de Rai. Y nos vamos abajo. A por la torreta de Cierdos. Este desliz del campeón de la LPL. Le puede costar un total de tres torretas. Más los asesinatos. Nassor para T1. Segundo Nassor consecutivo. Cuidado con Umayushi. Cuidado con Keria. Tiene que retroceder la bowling. Está llegando 3-6-9. Hay destello también definitiva por parte de la roca. El Nassor que cae para T1. Cuidado con Umayushi. Le ha quitado la mitad de la vida a Lulu. ¡Ay, ay, ay, ay! Quieren acabar por medio. Alguien lo tiene que defender. Veremos si le sale bien al equipo de JD Gaming. Se marchan por su propia jungla. Minuto 30 de partida. Llega esperando. Hay maremoto. Hay fuerza imparable. Veremos cómo lo quiere jugar de momento JD Gaming. Aparece también el dragón. Lo dan prácticamente por perdido. Va a ser debajo de tus torres de Nexo. Y las torres ahora mismo explotan. Tiene que flashear Keria. Ha tenido que gastar todo. Llega el sacrificio que no va a llegado. Cuidado con la roca. Keria problemas. Martian cipa la casa. Keria que se puede morir. No aguanta nada. La kick es la que ha llegado. Aparece Zeus contra 2. Es un 2 contra 3. Fuerza imparable. Está tirando teleport. Está recabando la partida. Kanabi que defiende. Ascensor y me marcho. Pero lo ha conseguido cortar Zeus. Que es en la vía de uno. Se la que hago Mayushi. No se enfoca en la jungla. Missing contra la pared. Tiene que gastar el curar. Cuidado con Lulu. Ahora el que lo quiere. Se queda vendido. Flash a Finker. Lo consigue identificar. No lo para de momento. Cuidado con Kanabi. El loco que es bastante bueno. Quiere acabar T1. Pinta bien para ellos. 4 contra 2. Hupi Kanabi. Contra 4 coreanos. Veremos si puede defender China. Puede ser 1 a 1. Podríamos tener como mínimo 4 mapas. Parece ser que va a ser así. Kanabi que tiene que darse la escena a Metro. Sin mola contra todo el mundo. Aparece el inhibidor. Mucho cuidado con esto. Porque alguien tiene que sacar. La estructura en el cari central. Zeus que se queda muy tocado. Zeus que se muere. Le sale bien a Hope. Cuidado con T1. Que todavía no ha ganado la partida. Sigue pegando Hope. A Feilov muy fedeado. Kanabi que coge una carga. Parece ser que va a defender China. El campeón chino que todavía no da el segundo mapa por perdido. Pero al final consigue defender la base de Jota de Green. Faker en problemas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Quiere escapar. Pero es que estaba Q por la zona. Vamos a ver si puede llevarse la vida de alguien. El polimor que es bueno. Es cancha eterna. Quiere intentar sacar la oleada en la zona superior del mapa. Están pingueando esa torreta de Nexo. Gana mucho tiempo. Aparece Kanabi por la espalda. Carga el martillazo. Pero no puede ser sobre nadie. Mucho cuidado con 3-6-9. Lo hace finalmente sobre Keria. Lo intenta poner contra la pared. Doble maremoto. Nadie da a nadie. Cuidado con Llegao. Espectacular el destino sellado. Kill para Zeus. Le deja tocado. Se apunta una doble. Lo empotra. Tiene que gastar el Kionametro. Cuidado con Kanabi. Pega mucho ahora. Pero se queda vendido. Va a ser para T1. Es un 4 contra 1. Kanabi que no puede hacer nada. Guma Yusi que va a sacar la kill. Ace para T1. Ace para Corea. Tenemos serie. Tenemos semifinal. 1 a 1 en el marcador. Se impone el subcampeón coreano. T1. T2. T1. Gracias.